¡Suscríbete al canal! Su Bergen no para de entrenar. El boxeador antioqueño sigue su ruta en el profesionalismo y en el ciclo olímpico, ya que las nuevas reglas de la Asociación Internacional se lo permiten. Nos ha dado muy duro, pero de igual forma nos hemos venido adaptando muy bien y yo pienso que los resultados hablan por sí solos, ya que hemos hecho tres peleas y la cual hemos salido victoriosos por la vía rápida, la cual es la vía del mocado. Por ahora se encuentra en Medellín con el fin de potenciar su forma física. En estos momentos estamos en una etapa de acumulación, estamos acumulando bastantes cargas que luego más adelante estaremos transformando para llegar en últimas condiciones a las competencias que se nos avecinen. Y lo que se avecina es una larga temporada. Se vienen cosas grandes, estamos pensando en el clasificatorio, más que todo en el clasificatorio de Juegos Olímpicos, que sería este año en los Juegos Panamericanos. También se viene con el favor de Dios un clasificatorio para estar peleando el título mundial. Llegar a la disputa del título mundial sería un sueño hecho realidad, pero por ahora también piensa en los Juegos Nacionales. También se vienen lo que son los Juegos Nacionales y hay que responderle a nuestro departamento en sí con lo que son los Juegos Nacionales. Así que el mejor boxeador en la actualidad de Colombia sigue firme para defender las banderas del departamento y del país. ¡Gracias!